Estamos dejando la crisis, el estado sigue siendo cortado. Lo que pasó ayer en la proximidad, con alegría, de una manera artera, con autómata, procedieron al reporte de respuesta a la PDA. Y encima está el gran riesgo de que fallezca un acceso a la información pública independiente, el dictamiento de la lucha contra la violencia, la violencia contra las mujeres, la defensa de los derechos humanos. Todo esto, esta era la urgencia nacional, reportando ayer, en la noche, en la madrugada, hoy prácticamente, aprovechando, como decían, la nocturnidad, sin un debate serio. En cualquier país democrático no pueden aprobar un presupuesto sin que se escuchen en distintas condiciones. La urgencia era aprovechar que la población y la prensa estaban ya durmiendo para seguir haciendo lo que han acostumbrado a hacer, lamentablemente, en las dos últimas legislaturas. Hubo un cambio de muchos diputados, muchos rostros, pero muchas prácticas siguen siendo las mismas, lamentablemente. Como ha dicho su mano, no puedo ser un observador. Y esta colocación de la corona, la ofrenda, es de una connotación porque no podemos permitir que sigan aprovechando el poder que se tiene solamente para...